En fin, tenemos un largo viaje por delante, bigotudo. Pero si me he ganado. Has estado a punto. Nadie lo consigue a la primera. ¿Cuántas veces lo intentaste tú? ¡Oh, muchísimas! ¡Se me daba de pena! ¡Peor que a ti! Te salió a la primera. Me salió a la primera, pero yo me crié aquí. Eso solo lo dices para controlarte. No. No. ¿Funciona? Un poquito, sí.